Bueno, no es un menino de cerrar este programa que... Con la hora cero, entonces ha llegado la hora... ¡De la hora cero! Acá la primera fotografía... Y la comparación ofende. ¿Cuál está más dura? ¿La barrial? No, digo, la viral... O Lizzy, la hija de Ana Carolina. Bueno, yo me encuentro a Yailin más bonita que Lizzy. ¿Y más buena de cuerpo? Lizzy tiene mejor cuerpo. Me gusta más Lizzy de cuerpo también. Lo que pasa es que el cuerpo de Lizzy es más orgánico. Es un anime entonces, 3 a 0. Porque la canilla de las otras no me deja concentrar. ¿Patica seca le estás diciendo? Patica de Izzy no me deja concentrar, mira. Pero es que ella se hace Photoshop también, ¿oíste? ¿Es la patica esta? Es la patica, sí, pero que se la haga bajo. A mí me encanta Lizzy, sí. La jodida pollina que se hace igualita a la mamá, que se hace fatal también. Lizzy. Parece una actriz... Déjame yo quedarme callada. Actriz porno. Lizzy. Verónica, me lee la mente. Pero esto es el colmo del descaro, tú. Vine ella en que sale, publica su foto. ¿Y quién le pone carrosoncitos y le pone bella? Pues déjame decirte que... La que el crush es el hombre de su vida. La descarada es Lizzy. ¿Tú sabes por qué? Porque ella ya había manifestado, quizás no públicamente, que su crush era Sammy. O sea, que lo ha dicho en dos ocasiones. Bueno, yo no sé públicamente, pero de fuente segura hasta Jen lo sabe. Pero casualmente... Ahora, yo soy musicóloga de Ana Carolina y le doy una pela moja a esa mujer. Es que ella tiene 18 años. Para que sea seria. A ella entró en vivo de Sammy, le hicieron la pregunta, dijo, no, que él conoce a la hija de Ana Carolina hace muchos años porque son amigos, musicólogos. Y soy Macaela y Amaru y le doy también a Lizzy. Pero el problema es, mi amor, que ella ya tiene 18, se hizo el hipo, tiene la mentalidad de una mujer, entonces ahora ella puede darle para ese hombre y decir, ese hombre mío lo quiero a él. Lo quiero destruir. Si la jodla a sofocar. Lo quiero, quiero un gracinado. Mira, le está arreglando el dientico. ¿Quién? Ay, Patica, esa cosita. Kimberly. La diente podrido. Ay, no le digan así, por favor. Pero ella no debió publicar eso. Díganse que le han acabado mucho. Tronchatoro le puso diente podrido. ¿Quién es Tronchatoro? La hermana de Jen. La patrona. Ay, la patrona, mi amor, yo pensé que ella era una abusadora en subir a Jen ahí, pero a mí me dijeron que ella tenía vergüenza y que hasta lloró. Sí, lloró. Ay, lloró. Hablando de hermanas, esta es la hermana, la que tiene la boquita abierta, de la más viral, que había peleado con ella. La han criticado mucho por su dientico podrido, pero ya se lo está arreglando. Dientico de leche, dientico de podrido. Y se va a lanzar como cantante. Y ese despertador a esta hora. En el puente de 17. Ella y Jen tienen una colaboración. Vamos con la última, vamos a ver. ¿Tú estás seguro que esto va a funcionar? ¿Tú quieres visar sí o no? ¿Es mentira? ¿Eh? ¿Es mentira? ¿Eh? Illuminati, Illuminati. ¡Ay, qué bella, qué bella! El que hizo este meme merece una canasta navideña, por Dios. No hay canasta, hay un bono. Mira, yo tengo un meme tuyo. ¿Es verdad? Con el culito afuera. Yo lo tengo ahí. Vamos a ponerlo el jueves.